Porque cuando las personas entran aquí a la gruta, trataban de buscar rocas que tuvieran forma de algo para poder ubicarse, para poder saber en qué parte de la gruta se encontraban. Están muy cerca, muy lejos del entrado y de la salida. Y además de la isla, hay otras figuras. ¿Cómo se llama? También hay un oso dormido. Para acá a la derecha. ¿Un qué? ¿Un oso dormido? Si tenemos un poquito de hambre, también podemos observar una rica chureta. Pueden andar por el camino que gusten. Pueden probar las piedras, pero... Es que no se ve la del halcón, güey. ¿Recuerdan cuáles son las estalactitas y las estalactitas? ¿Las de sal? Para los que no se acuerden, te recuerdo. La estalactita es la que va del techo hacia el piso, tiene su pico hacia abajo. Y la estalactita con G es la inversa, va del piso hacia arriba, tiene su pico hacia arriba. ¿Y si es el? ¿En el nombre de Dios también podemos observar a las elititas? Las elititas con los otros altos crecen hacia los lados. Las vamos a observar en la parte superior derecha. Parecen como raíces. Según la teoría de internet, se crecen hacia los lados. Y ahora en vez de crecer hacia abajo, que será crecer hacia los lados. Dando esta semejanza como de él, como de ARN. Por eso les subió el nombre de edificios. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Se llaman qué? ¿Por qué?